¿Dónde están los ojos del gato amoroso? ¿Dónde están los ojos? Que los quiero ver los quiero ver los quiero ver Aquí están los ojos del gato amoroso Aquí están los ojos yo los encontré Los encontré, los encontré Muestra la nariz del gato amoroso Muestra la nariz que la quiero ver La quiero ver, la quiero ver Esta es la nariz del gato amoroso Esta es la nariz Yo ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré Muéstrame la boca del gato amoroso Muéstrame la boca que la quiero ver, la quiero ver, la quiero ver Aquí está la boca del gato amoroso Aquí está la boca Yo ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré Muestra las orejas del gato amoroso Muestra las orejas Que las quiero ver, las quiero ver, las quiero ver Aquí están las orejas del gato amoroso Aquí están las orejas Ya las encontré, las encontré, las encontré Ya todo el gato lo encontré Música 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 Música